¡Eh! Si te vas a quedar, ¿cuánto hay que bancar? ¿Cuánto hay que bancar? ¿Cuánto hay que bancar? ¿Cuánto hay que bancar? Cuatro, contame quién es ella. Te la voy a presentar, ella es Luisa Katz, mi abuela, tiene 90 años y es el jefe de toda la familia. Ella va a trabajar todos los días manejando su propio auto, hasta el mismo día de hoy que yo la llame al mediodía y me dicen que no estaba, porque se había ido a trabajar. ¿Y la mamá de tu papá? La mamá de mi papá. La mamá de tu papá. Y no sé qué hora es ahora, pero creo que son como las... Bueno, pero yo puedo... Venga, el papá, venga, se me acaba, venga. Yo te sé, el papá, el gran arquitecto, sí, dígame. Puedo agregarte algo, porque él dijo que soy Luisa Katz, ¿sabes? Pero en realidad, soy Luisa Katz de Levington. ¿Por qué? Porque tuve un compañero durante 60 años, del cual yo me enamoré cuando tenía 16. Y él 26. Era de Vellalidad de la Nación y era bastante importante. Y yo era alumna del colegio secundario. Tuve la suerte de que un día me vio. Y entonces, cuando me vio, se concretó la relación entre nosotros. Tan feliz esa relación ha sido que los frutos de esa relación, el este que han sido mis tres hijos, después los frutos de mis tres hijos, uno de los cuales es este que está acá. Me ha dado un regalo importantísimo ya en mi recorrido. ¿Por qué? Porque yo ahora, el 27 de julio, ya cumplo los 90 años. Y fíjense qué maravilla que es que a esta altura reciba yo el regalo de verlo a Joaquín, que es un nieto adorado por mí. Pero dándome un espectáculo que me hace pensar que la vida es extraordinaria. Que la energía es una maravilla. Que él posee una energía extraordinaria que me la contagia. Por lo cual, como el 27 cumplía el 90, he decidido que en vez de cumplirlo el 90, el día 27, me lo voy a postergar para el 27 de julio, pero del año que viene. Albertón de energía me da capacidad de pensar que, bueno, yo también. Adelante. Entonces. A ella yo le debo también este pensamiento que yo tengo y esta energía que yo traigo para compartir con las personas. Ese amor por la vida y esas ganas de todo el tiempo generar cosas. Y aparte a ella es la primera persona a la cual yo le muestro las canciones cuando las termino. Ella me da su opinión y realmente es generalmente una opinión de muchísimo valor. Porque lo dice desde el corazón y desde la primera sensación. Cuando yo hablaba con ella de la canción que estaba recién terminada, generalmente ella hablaba también de la vida en general y compartíamos la misma idea que estaba impresa en la misma canción también. Es por ella también que yo nunca dejé de trabajar y de crear. Imaginante si lo haría y ella me mataría porque va todos los días a trabajar al microcentro manejando a ella y tiene 90 años. O sea, yo no podría hacerlo porque me he pegado un tiro. Así que bueno, en este momento para mí es una felicidad compartirlo con toda mi familia y sobre todo con ella que es el gestor de toda esta familia que es muy grande y que es muy querida. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por filmar y documentar este recital de presentación de un disco que ya es el segundo que filman y realmente son como documentos de este grupo que hace poco tiempo se formó, solo cuatro años y sin embargo parece muchísimo más. Tenemos mucho camino por delante y estamos realmente afianzándonos como un grupo de personas, de seres humanos más allá de la música. que lindo, ¿no? La constelación familiar. Si querés te presento a mi madre. Su madre. Es una ocasión especial que... Acérquese señora. A ver, acérquese. Es una ocasión... Papá, papá, papá. Es una ocasión... Toda la constelación completa. Acérquese. Y sí, que abren un minuto. Qué lindo que... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Cómo siente tener este hijo tan especial? Bueno, creo que para todas las madres los hijos son especiales, ¿no? Este... No, realmente estoy muy feliz del show, fue extraordinario hoy. Y además creo que este es un ambiente complicado, difícil. Me parece... No sé, realmente me siento muy orgullosa de esto. Muy bien. Gracias. Ella aparte es... Disculpame. Es docente desde toda la vida de la Universidad del Estado, como mi padre. O sea, yo tengo referentes realmente muy buenos como para hacer una vida buena y dar algo bueno. Ella es docente de la Universidad del Estado y mi viejo también. Los dos se dedicaron su vida a la educación y a una causa que realmente es increíble, que es la educación gratuita de este país. Tiene imagen familiar, la verdad, Joaquín. ¿Te reconocés un rockero familiano? Sí, por supuesto, por supuesto. A mí la familia me contuvo mucho siempre y aparte me encantan las reuniones familiares. Igual ahí se lo debemos a ella que es jefe de familia. Hay que aguantar una familia y mantenerla unida. Son todos como locos de remate, pero bien. Y ella los mantuvo siempre unidos, en armonía. Entonces se pueden dar situaciones que son muy lindas de escenas todos juntos y... Y sin, salvando las diferencias, sentirse todos iguales y cantar y comer todos juntos y... ¿Son de juntarse? Sí, sí, a full. Son de juntar, cantar y... Ah, cantar. Hay que hablar. No se habla ni un segundo de la realidad ni de una noticia. ¿Qué es el matiz? De eso, perdón, pero me hago cargo. ¿Tú sabes lo que 15 personas... Canta, se canta de quisiera. Y se habla de... ¿Qué se canta cuando están... Cantan barbaridades. Barbaridades. O sea, nada... Muy divertidas. Y la visita preside... Ella está en la cabeza de la mesa. Es cancionero que después se... Ella callada... Están en la mesa y se van a cantar en lugar de... Realmente nos ponemos una servilleta... Una servilleta como si fuera un kippah y empezamos a cantar en judío. Pero en un falso judío. Ah, o sea... Estás sacando el público nazi. Sacás el público nazi. Y no decís el público. No, estamos... Somos muy lideros. O sea... De ahí sale el niño rebelde. Siempre fue así. Siempre fue así, Joaquín, chico. Así rebelde. A ver, contame un poco. ¿Cómo era Joaquín de Chiquitito? O vos, lo que quieran traer. No, no, no. Eso es una sorpresa en realidad. Era un... Súper tranquilo. Excelente alumno. No, no. Digamos que hubo una especie de vuelco... Cuando terminó secundario. Ah. Creo que una de las cuestiones fue cuando apareció tu primera guitarra... Ella me la regaló. Ella también fue un ejemplo de tener un grupo de personas. Ella siempre tuvo un grupo de danza. Ella fue como la directora de ese grupo. Recorriendo muchos países y haciéndome a mí ver una posibilidad de oficio o carrera que era tener un grupo. Ella me regaló el primer ámbil que yo tuve, que es el ámbil donde se guardan los instrumentos. Que era un ámbil que tenía todas las calcomanías de los países distintos, como en las películas. Ver a ella haciendo eso me hizo dar muchas ganas también a mí de hacer eso. Lo que pasa es que ella lo hizo bien y yo hice mucho alboroto. Pero bueno, lo mío es el rock and roll y también es... ¿Ustedes entienden, los padres y la abuela, entienden el rock and roll de Joaquín? ¿Se asustan? ¿Hay un momento de que se asustan y sufren? Yo no me asusté nunca. ¿Nunca te asustás? No, me asustó... Digamos, si estábamos hablando de una cuestión en serio... Me asusté el tema de la droga, concretamente. Si está hablando en serio y está bueno que lo digas porque... Está lindo dar el ejemplo, ¿no? Como se habla en familia del tema. Está bueno. Sí, sí. Creo que el... ¿Y la droga y la familia? No, no. Me parece que las elecciones que hace uno son libres. A ver, no, pero ¿qué habla? Me parece que cada uno es dueño de su destino y de lo que elige. Y tiene, digamos, tenemos pocas cosas en la vida. Una de ellas es la libertad relativa, ¿sí? Pero la libertad de elección hace que... Respeto la libertad de elección. Igual tengo una anécdota divertida. Cuando yo vivía con ella y era muy chico, un día me levanto y veo un porro volando. Y pienso que estoy soñando. Y digo, ¿y esto? Y miro para atrás y estaba ella con un alambre haciéndolo volar por arriba de mi cabeza. Se veía que lo había encontrado en el balcón o algo así. Ella creo que no se acuerda. ¿Es real esto? Me acuerdo. No se acuerda, pero yo te juro que... ¿No lo habrás alucinado? No, no, porque son de las pocas... Son de las anécdotas que me acuerdo con respecto a eso. No, no, me parece que este... No, yo... Después, otra anécdota divertida. ¿Por qué te asusta eso cuando... No, 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 no es que no asuste, sino que... Para mí es un tema que lo hablo abiertamente, no... ¿Viste? Es tan bueno que lo compartas. Y también, para que hablo de una cuestión realista. Yo creo que... Te cuento una graciosa de él. Cuando estaba medio preocupado, este viene a casa y me dice... Che, ¿no hay algún droquero que no se drogue? Entonces le digo... No sé, creo que no. Y dice... ¿Y Lito Nevia? ¿Y Lito Nevia? Pero Lito Nevia es pelado. Usted nunca, esto... Digo, de psicólogo, no creo faltar... Yo lo respeto, nunca fue un porro usted. Él estaba en los 60, ya de los 20 años, no se dio cuenta. Sí, ¿cómo no? ¿Algún cuchito de marihuana, de tomado? No, de tomado. Y la abuela, te puedo asegurar que en parte de conciertos, aspiró marihuana y salía bailando en una pata. O sea, que... No, 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 él dice... No, no, aspiró... Los locos, el tomazo, los locos, el tomazo, el tomazo, el tomazo, el tomazo, el tomazo... Sí, estaba en el ambiente, se me llamó, aspiraba la pata. Bueno, ¿qué dice la... Lo que pasa es que yo no falté prácticamente a ninguno de los conciertos mientras él fue creciendo. Y su música se... Yo iba a todos los conciertos que él iba. ¿Por qué? Porque me atraía el espectáculo que él hacía por la música, por la parte física que lo desarrolla también. Tiene mucha gracia, tiene mucha vitalidad. Y además porque me esperaba siempre, cuando acababa el concierto, ir al camerín porque estaba preocupada. Esto es una... Porque tenía miedo que le venga un infarto. ¡Dale! Por el desgaste. Claro. El desgaste de la actividad que hacía en ese... Igual nos va a enterrar a todos. Así que como afuera, te das cuenta, era una función también que... Pero yo tengo mensaje a todo esto y que te va a dar una imagen de la familia, creo. Sí, va. Y es que si tuviese que resumir esto, el balance de la vida de todos nosotros, a esta altura de la mía, te diría que lo que nos guió durante todo el tiempo fue el amor. La capacidad de amar y la capacidad de recibir, de tener los recíprocos. ¿Cómo se da cuenta? Hemos hecho un intercambio de... Por ejemplo, yo estudiaba materias en crítica de arte con Romero Oresten, en todos los lados. Y mis muchachos cuando hacían la carrera de arquitectura venían y me decían, Historia del Arte, mamá, vení. Y entonces yo iba con ellos y les transmitía a ellos con algún compañero que estudiaba. Historia del Arte, lo que yo sabía ya. ¿Qué ya era eso? ¿No? Porque todo este largo recorrido me permitió ir brindando a cada rato. A todos, a las ocho que son... En síntesis. Cada uno con distinta carrera, de alguna u otra manera compartir la vida con ellos. Al servicio de la comunidad. Con este resumen del amor, con el resumen del amor nos despedimos con música de los sponsors. Hasta la próxima semana, gracias a Joaquín, toda su divina familia. Y con ustedes nos reencontramos en el próximo fin de semana de las repeticiones. Aguante, sponsor, viva sponsor, viva la vida, viva el amor. Hasta la próxima, chao. Bien, todo el mensaje. Qué notón, eh. No me ha dormido tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaban lo que había dado y lo que me había pecado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. ¿Qué? Está bien. Está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Y es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el dulce también Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no ver A ver ustedes Habíamos pasado, había quedado cruzados Pero encontramos una nueva forma de hablar Mejor abrir los ojos para saber lo que me gustaría ser Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está alerta y el dulce también Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer Para no volver A caer Para no volver A caer A caer A caer A caer A caer A caer ¡Gracias!